Son consejos y recomendaciones para que una pequeña imprudencia no provoque una gran catástrofe. El decálogo que publica la Asociación de Agentes Medioambientales de Castilla-La Mancha pretende precisamente eso, evitar los incendios en nuestros campos y montes. Y mejor leérselo antes de salir a dar un paseo por estos. El consejo principal, la precaución. Precaución, hacer uso del fuego lo mínimo posible. O sea, en el medio natural no hacer uso del fuego en verano, salvo en instalaciones cerradas que estén habilitadas para ello. En el medio natural no debe hacer uso del fuego. Y en el momento que se produzca cualquier incendio o cualquier incidencia, solicitar la presencia de los agentes medioambientales a través del 112. Pero además de hacer fuego bajo ningún concepto, hay otra serie de comportamientos que también pueden acarrear alto riesgo de incendios. No arrojar colillas, procurarnos fumar en el campo, no circular con vehículos a motor fuera de las pistas y los caminos habilitados, ya que los tubos de escape provocan incendios. Si vamos a realizar trabajos en alguna parcela en el medio natural, con maquinaria que produzca chispas, corrientes eléctricas, tipos radiales, equipos de soldar, siempre con autorización administrativa y con agua, con dotaciones de agua cerca que nos permita controlar un posible conato de incendio forestal. Unos consejos nada despreciables y tenemos en cuenta que la gran mayoría de los incendios que se declaran tienen detrás la mano de un hombre imprudente. Gracias. Gracias.